¡Aquí me hace de nuevo! Estamos otra vez en Minecraft Story Mode. Como podéis ver, estamos enfrente del episodio 3, el último lugar donde buscas. Y teniendo en cuenta que el episodio anterior fue bastante corto, espero que este no lo sea, precisamente al menos porque espero que dure lo mínimo que suele durar un episodio de Telltale, que fue como por ejemplo el episodio 1, ¿no? Que duró lo normal, no sé, una cosa ahí, pero bueno. O sea, como sea, vamos a darle a iniciar el episodio 3 y vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto fue en el episodio 1. It is said that within every loss, every challenge, Lucas! And every failure, there is a gift. When revered heroes are lost, we find new ones in our friends. When faced with a mind bending problem, we find a way to rise to the occasion. And when our band of unlikely adventurers are tasked with saving the world from the storm coming, La pregunta es qué vamos a hacer en el episodio 3. They will bring together the braveest and the brightest to stop it. But finding the last and most elusive member of the Order of the Stone, and his legendary Formidabomb, would prove their most perilous mission yet. Esta parte fue guapísima, ¿eh? Para algunos, me gustaría que nuestra historia de los heros termine aquí. Nada, y aquí terminó el episodio 2. ¡Venga! Pues termina justo donde... O sea, perdón, empieza justo donde terminó el otro. Venga, pues termina justo donde... O sea, perdón, empieza justo donde termina el otro. Súper lento todo No puede ser ¡Estamos de camino! ¡Ya! Eso fue raro Definitivamente Todo se siente muy rápido ahora Yo lo dije muy rápido, ¿no? Estoy muy nervioso Necesitamos encontrar a Soren Está empeorando, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dije Chicos, claro ¿Por qué me estás preguntando eso? Solo mirando a ti Todo está bien Todo eso ¿Estás bien? Ok... Wait, ¿estás... 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 No es una mezcla? Sí, es... Somos un equipo Y todos merecen saberlo Quizás... Mira, les diré En fin... Tienes que... Solo va a causar panico Y... No podemos ahorrarlo ahora mismo Si se vuelve más de una cosa Te diré a todos Pero... Déjame decir... Hey, chicos, tengo una idea ¿Ok? Magnus, ¡help! ¿En serio? ¿Esa es tu idea? Bueno, bien Pero tengo otra idea ¿Estás llorando a Elagard? ¿En serio? No hay otra vez No hay otra vez No tenemos una idea de dónde están No necesitan desesperación Así que tenemos... ¡Esto! ¿Flint y Steele? ¿Lo entiendo? No es... Eso no es lo que pensé de salir Espérate... ¡Esto! Si tú lo dices Parece que Puede ser rompido ¿En serio? Aquí, déjame verlo ¿Pero qué haces? Quizás estás solo... mantendrándolo mal ¿Te preocupes? Solo... Quiero... verlo Puedes verlo sin tocar Si no puedes hacerlo funcionar Está funcionando bien ¿Pero por qué estamos haciendo esto? ¿Que nos lo vamos a cargar? ¡Sorin! ¡Hazlo, Jesse! Quizás él puede ayudarnos Ah, vale ¿Me tengo que mover yo ahora por aquí? ¿O qué? Supongo que tendré que hacer que se ilumine más de lo normal o algo Este es el lugar que tiene que ser Quizás Esto es definitivamente ¡Venga listo a desesperar! Pero no sé cuánto lejos vamos a ir digging until we hit the bedrock Guys, we're not really equipped for this ¿Anyone else have a better plan? Jesse talking to you, Lucas I know I just need I go Bueno, pues ya está Pero ¿por qué da la sensación de que Jesse y Lucas no se llevan bien? Si siempre hemos yo que sé hablado en plan normal ¿Por qué me dejan solo excavando? Podríamos ir mucho más rápido si vamos entre todos ¿No? Madre mía, tío Esto dura un montón ¿Estamos cool? No, no, no Salto, el tirón Bueno No, no ¿Qué pasa? ¿Me están agobiendo a mí o qué? Me tocó, dice Bueno Bueno Venga, vamos al lío Vaya pedazo de sitio, ¿no? ¿En serio? Ostras No sé yo, ¿eh? Vaya pedazo de sitio No es todo malo Bueno Creepers ¿Y dónde va esa tan rápido? Bueno, espérate Es que no me fío Es que no me fío, ¿sabes? ¡Uey! ¡No! Bueno Al menos así podemos escapar, ¿no? ¡Ostras, ¿qué dices? ¡No! Podría haberlo cogido Bueno Bueno, al menos se queda ahí, ¿no? En la plataforma morada ¿Habría sido posible conseguirlo? ¿Habría sido posible conseguirlo? Este uno es mío Este que épico, por favor ¿Abre el amuleto? Se supone que estaba ahí Bueno ¿Qué chulo, por favor? ¡Hey, bonehead! ¡Estoy hablando con ti! ¡Ahora vez, Jesse! ¡Haya! ¡Haya! ¡Hold on! ¡Venga, estamos bien, ¿no? ¡Rubin, espérate! ¡Si, ok! ¡Si, ok! ¡Jesse! ¡Jesse! ¡Incoming! ¡Oh! ¡Eso suena! ¿dónde? ah bueno, vale, si tú lo dices ¡no! guardar amuleto, ellos se pueden ocupar ellos solos venga, 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 venga venga, lo tenemos, perfecto ostras, pero están en un aprieto ¿qué dices? ostras, vaya potra, es que el protagonista al final es un pro ¿eh? ea, todos separados pues nada, chicos y chicas, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, si os ha gustado seme lo saber y nos vemos en el próximo vídeo de este episodio, el episodio 3, el último lugar donde buscas, así que bueno, un saludo y adiós 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 ¡Suscríbete!